Bien, acá estamos en el Campeonato de Fútbol Infantil 2004-2005 en el Barrio Bicentenario. Una cancha bien de potrero, que es lo que queremos nosotros. Viendo que la gente se acercó, acompañó, hay personas grandes, los chicos. Esa es la idea, que vengan, que compartan. Hay una interacción entre los chicos del barrio, con los clubes, con los chicos del centro. Gracias al Club Santa Rita, que se acercó. Así que muy contentos, pasando una muy linda mañana con el objetivo que nosotros queremos. El objetivo es que el chico juegue, que venga y que se divierta y que juegue al deporte que tanto nos gusta, que es el fútbol. La idea es terminar hoy, porque el fin de semana que viene ya tenemos todo lo que tenga que ver con Santa Rita y con el 25 de mayo. O sea que hasta nos vamos a quedar toda la tarde hasta que termine el campeonato y hacer la entrega de premio. Hay pedido de chicos categoría 92, 93 que se están organizando y están pidiendo que quieren jugar y vamos a hacer un lugar para que ellos jueguen también. También se acercaron un grupo de chicas que quieren jugar. Así que vamos a estar toda la tarde con la actividad recreativa y con la actividad del fútbol. Todo el día desde la mañana hasta la tarde hasta que termine todo lo que estamos organizando. La idea es ir cambiando también los distintos lugares. En diferentes barrios nos están pidiendo, la idea es llevar esta inquietud de que representen a los barrios en distintos lugares. Hicimos en el centro, en el predio del asilo. Ahora les tocó al bicentenario. Nos están pidiendo a la gente de los barrios, del 90, de la obra sanitaria, la canchita, la policía. Queremos volver a renacer todo lo que tenga que ver con el fútbol del potrero. Esa es la idea. Así que que se vayan preparando los distintos barrios. Durante todo el año vamos a ir visitando con esta disciplina que es el fútbol. ¿Cuántos años yo le he trabajando en la dirección de deporte? Y desde que comenzó Pipo. Que me llamó y desde el primer momento y firme al lado de él. Acompañándole y todo lo que tenga que ver con el deporte. Constantemente presentándoles proyectos. Y gracias a Dios siempre estuvo. Hay veces que él me dice que hay cosas que no se pueden. O buscando la forma como para que se logre. Así que muy contento. Siempre hay cosas negras que faltan. Como todo. Pero creo yo que como nunca, como nunca se le dio un apoyo importante al deporte. Con todo lo que tenga que ver con ayudas sociales, económicas, pasajes. Constantemente. Todos los fines de semana. Estando al lado del deportista que tenga que ir a representar a esquina. En el deporte que sea. Siempre estamos. Hay veces con un muy buen aporte en su totalidad. A veces con un 50%. Pero siempre esa gente que viene a pedirte, viene a pedir por algo negro. Porque necesita. Y nosotros tratamos de estar siempre con ellos. Bueno señora, te felicito y la mejor de la suerte. No, gracias a vos negro por venir y difundir. Y que la gente se entere de las cositas que uno siempre hace. Trabajamos durante todo el año. Por ahí una deficiencia de no mostrar siempre. Pero la gente del deporte sabe que nosotros siempre estamos. Gracias.